¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Bienvenido a esta edición de Goal Perú Noticias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Bruno y Carla. Buenas tardes. Saludos a los dos. Estoy bien, bien, bien. Gracias a Dios. Jonathan, cuéntanos cómo se encuentra el equipo de cara a esta última fecha del torneo apertura. ¿Qué es lo que, digamos, más se ha venido trabajando, teniendo en cuenta que el rival de turno es Melgar? Bueno, el equipo viene bien. Nos encontramos bien. Hemos estado trabajando en los detalles que nos han costado caro en el último partido. Después, nada, sabemos que es un rival que tiene todo claro, que viene haciendo las cosas bien. Pero, nada, creemos que estamos para pelearle igual a cualquiera y también tenemos nuestras virtudes y creemos que podemos dejar los tres puntos en casa. Jonathan, buenas tardes. ¿Cómo te va? Te saluda Bruno Ginocchio. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Qué tal, Bruno? Todo bien. Buenas tardes. Un gusto estar con usted. A ver, te voy a contar lo que más o menos siento, lo que he visto del equipo últimamente. Es una buena campaña, en líneas generales, ubicados en la sexta casilla, pero siento que en el tramo más importante del campeonato se dieron muchos puntos. En una situación donde los rivales directos lo aprovechaban muy bien y ustedes, en vez de sumar de a tres, no siempre ocurría lo mismo. O perdían o empataban. ¿Tienes esa misma sensación o piensas distinto? Sí, Bruno. Creo que lo dices bien. Hemos hecho una buena campaña. Es valorable lo que hemos hecho. Pero, sin embargo, en el tramo final, en los últimos partidos, hemos mermado en cuanto al resultado. Porque creo que al final, en cada partido, hemos dado todo. Hemos demostrado cosas que venía haciendo el equipo, incluso desde el principio del año. Pero han sido detalles que nos han hecho perder los puntos. También hemos tenido al equipo incompleto en varias ocasiones. No es excusa, pero es cierto que hay jugadores que venían marcando diferencias y que nos han hecho falta. Y bueno, sí, creo que lo hiciste bien. En los últimos partidos hemos mermado en cuanto a los resultados. Pero seguimos ahí. Estamos todavía de sexto, con posibilidades de quedar hasta el quinto. Y lo que pretendemos es ganar este fin de semana para sumar tres más para el acumulado. Y tratar de tener una buena campaña en general todo el año y meternos en algún torneo internacional. Claro, Jonathan. Y además de ello, ahora que se va a jugar la última fecha del torneo de apertura, como bien lo decías, al inicio, Alias Atlético empezó siendo de los libres, ese primer certamen del año. Pero terminaron resignando muchos puntos, precisamente jugando de locales. Digamos, dando esa vuelta hacia atrás, ¿qué creen que sucedió también en el camino? Porque siempre ganar de local termina siendo un factor importante, un factor clave para, digamos, estar más cerca de los puestos de la final. Sí, sí, es cierto lo que dice. También fue lo que nos propusimos a principio de año como objetivo. Que los puntos de locales teníamos que ganarlos todos. Lamentablemente no se pudo. Hubieron partidos como el de Muni, en el que nos empatan en el último minuto. El de Manucci, que tuvimos las ocasiones y no las concretamos. Tratamos de mantener el arco en cero en esos partidos. Con Boyce. Bueno, el de Manucci más que nada. Y con Boyce fue un partido atípico en comparación a todos los que hemos jugado de locales. En ese partido teníamos varias bajas. Y nada, o sea, no nos encontramos en ese partido y se dio ese 3 a 1 que vieron. Jonathan, para ti, de los partidos que el equipo del Norte ha jugado en la presente temporada, ¿cuáles fueron los mejores momentos en cuanto a funcionamiento, resultados en esta temporada 2022? Te cuento, un plantel muy distinto, muy renovado, muy diferente al de la temporada pasada. Porque incluso el año pasado, en la parte final del campeonato, pelean el tema del descenso. Y hoy ocurre todo lo contrario. Hoy Alianza Atlético de Suyana mira al resto de equipos ubicados en el sexto lugar. El año pasado estaban en la cola. Sí, sí, creo que en cuanto a la pregunta que me hiciste, en el mejor momento que me sentí o nos sentimos como grupo, fue en ese momento que metimos como tres victorias consecutivas. Incluso ganamos de visitante Juan Cayo contra Tarma. ¿2-1? Sí, con relación al plantel, sí, de todas maneras, así como dice, es un plantel en el que la mayoría somos nuevos. Creo que es un grupo sólido, que tiene lo que necesita. Por ahí, como te dije, las bajas que tuvimos, las lesiones, nos pasaron factura, pero creo que es un grupo muy completo, competitivo, que si nos mantenemos así, de alguna manera tenemos que estar metidos en los primeros puestos, así como demostramos que podemos estar en el torneo de apertura. Claro, y Natania, además, como bien dices, los que llegaron para reforzar el equipo de esta campaña se acoplaron bien y bastante rápido, de hecho. Eso es algo que el profesor, por ejemplo, Mario Villera, siempre nos ha comentado. Y personalmente, ¿tú cómo te sientes en el equipo? ¿Vas jugando 10 partidos con el plantel? Digamos que también, quizás, con mayor número de presencias en lo que va desde tu carrera deportiva. Sí, sí, la verdad que me siento bien. Estoy tratando de aprovechar y estirar este momento que estoy pasando. Creo que he venido trabajando mucho desde hace tiempo, buscando esta continuidad que se me está dando hoy en día. Estoy tratando de valorarla y dar siempre lo mejor en cada partido. El profe me dio la confianza y una vez que me la dio, lo hice bien y sigo ahí remando. ¿Nos podrías detallar un poco tu carrera futbolística, tus antecedentes, tus inicios, por favor, para conocer un poco más de ti, Jonathan, por favor, si fueses tan amable? Sí, sí, claro. Yo tengo dos nacionalidades. He nacido en Venezuela, he hecho menores allá. Por motivo de que mi papá es peruano, vengo a los 18 años acá, me pruebo en San Martín, quedo en la reserva. Y ahí me dicen que hay posibilidades de entrar en una selección sub-20. Voy a los microciclos por parte de la selección, me ayudan a nacionalizarme rápido. Y bueno, así pasé un año, jugando en la reserva de San Martín. Tuve la oportunidad de jugar sudamericano sub-20 con la selección de Perú. Luego firmó contrato en San Martín, tengo tres años ahí. Debuto en San Martín, juego unos cuantos partidos. Siempre estuve buscando la continuidad y hasta este año que salí de San Martín, me vine al lanzatrético y me están dando las cosas y bueno, ese es el presente de hoy en día. La última, Jonathan. Cuando dijiste que hiciste menores en Venezuela, en algún club de manera específica, si nos podrías contar un poquito más, por favor, para ir cerrando esta nota, ¿no? Porque es importante conocer los promedores de Italia y es más aún con la trayectoria tuya que viene de otro país y que luego sub-20 a San Martín y luego todo lo demás lo que has detallado. Por favor. Sí, 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 es el Deportivo Lara, un equipo tradicional allá que siempre está en fase de Grupo de Libertadores, Sudamericana. Ahí hice menores desde los 12 años hasta los 16. Bien, bien, Jonathan, te agradecemos por estos minutos y bueno, desde aquí también desearte todo lo mejor en este partido contra Melgar. Muchas gracias, muchas gracias, un saludo a todos.